Música Aquí hemos seleccionado las lisas más pequeñas de la cosecha. Las hemos lavado y ahora las vamos a hervir. Son como digo, las que dicen las ñutu, que muchas veces, incluso a veces, las dejan tiradas o no las recogen. En fin, creemos que no hay nada que desperdiciar. Así que las más pequeñitas son las que vamos a conservar. El primer paso es lavarlas y ahorita ponerlas a coser en el fogón. Aquí están las lisas, ya las hemos retirado del fogón. Ya están cocidas. Ahora esta agua la vamos a tirar y ponerle agua fría para que en ese golpe no esté tan caliente y se haya poros. Las lisas, ya enjuagadas con agua fría, las estoy empezando a pasar a un recipiente y las que están grandecitas las parto un poco. Pero como he usado las lisas pequeñas no hay mucha necesidad. Muchas las voy a pasar intactas porque igual se van a secar. Y aquí ya están las lisas, algunas enteras, otras picadas. Pero como son las pequeñitas, la idea es trabajar menos y no desaprovechar estos excedentes que a veces salen en la huerta y se botan. Ahora la vamos a extender en las planchas del secador solar. Como decimos otras veces, si tú no tienes el secador, puedes hacer el mismo proceso en una bandeja con una malla para evitar que separen mosquitas o algo así. Y lo que sí guardarlo de la humedad de las noches, o si hay rocío, o si hay una lluvia esporádica. Mientras nosotros no le hemos puesto tan chiquito, como digo, porque como está en el secador no es necesario. Pero si tú lo vas a poner en una bandeja, mientras más chiquito seca más rápido. Y aquí ya están estiraditas las lisas diversas de la huerta para empezar su proceso de secado. Esta es la que la pusimos el día de ayer. Pueden notar que como ya se está deshidratando. Solo con el calor solar. Y acá está la lisa, pequeñita, secada. Lo que eran tres pedazos de bandeja, se redujo a un solo pedazo. Conforme se va secando, nosotros lo vamos juntando. Para que no ocupe tanto espacio en el secador. Pero ven, ya está seco. Y ahora lo guardamos en un frasco de vidrio, que es la mejor forma para conservarlo. Y mantener la sequedad. Y aquí Roberto está colocando también lisa. Solo que son lisas más grandes. Y las ha cortado, digamos en partes delgadas. Las ha cortado y las está estirando en las planchas del secador. Para también hacer el proceso de secado. Y aquí estamos colocando la lisa para secarla. Finalmente, después de varios días, esta lisa más grande y cortada en pedazos está totalmente seca. Los tres espacios de la bandeja se redujeron a uno, porque la vamos juntando para ganar espacio. Y ya está totalmente seca. Igualmente la vamos a guardar en un frasco de vidrio. Y este es el frasco que hemos llenado. Aún nos falta secar más para poder llenar completamente el frasco. No te olvides de ayudarnos con su difusión, poniendo un pulgarcito, siguiéndonos en las redes en las que estamos activando. Y si está en tus condiciones, darnos un apoyo económico. Tupananchisca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!